Vamos a jugar este final, el final del mapa, el final del puente de death for death Pero, ojo lo que vamos a hacer, vamos a jugar solamente con la palma Acá tengo mi lado preferido, es impedido a la izquierda Vamos a juntar todo con el cuchillo, la palabra de jefe Todo con cuchillo, lo que se me encuentre, si me encuentro hacha, mejor Todo material que quiero para, para dar, para dar, lo que se me gusta Ahí ya no somos el costado No me voy a poner el costado para mis compañeros No hay nada que decir Seguiría todo lo mismo, que dice la historia Sí, el viento Mi espacio, el costado No me va a pagar No hay nada No hay nada Hay que manchar con el cuchillo A todos los que tienen que bajar A subo el puente, mi compañero ¡Ya esta! ¡Atención! Voy a empezar la mina y quiero esta que no se conciende, pero una katana una katana, si te vale ¿Cierra? ¿No cierra? Es difícil, ¿verdad? ¿Cuál es la mina? Lo voy más rápido a... No lo veo, no lo veo Soy un ciego de moda Que ciego, que ciego Y acá viene un toque Se va a hacer todo esto Se va a hacer práctico También a por mí, ¿no? Se va a hacer mi cara, si puede ser una para mí O... ¡Uff! Un paso del típico Un paso del típico también Un paso del típico Bien, mis compañeros pasan de... Perfecto, así que... Vamos camino todo por la katana Todo por la katana Especialmente haré un millón para hacerlo todo en la típica Ya estoy jugando el típico Primero el típico es el final con la katana Acá es el típico Está la onda acá Estaré indefente Así vamos de frente Típico la onda Y me lo cogí de rayos No importa Creo que pasamos a jugar Hay un palo por ahí Que nos interrumpa Pero... Igual pasamos Acá... El helicóptero Es un helicóptero Subida al helicóptero Subimos al helicóptero Trax Tía sin audiencia Vamos a la puta fatiga Y... Subida al helicóptero No hay un palo Seguimos al helicóptero No hay un palo 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 Si chicos terminamos Han pasado todo este puente Que lo van a destruir En 3... 2... 1... Destruyan mi palo ¡Oh shit! There's the air! Lo pasamos con la katana No hay un palo